La primera, traidores a la patria, todos los que marchen durante APEC. Esta fue la amenaza clarísima del vocero presidencial Freddy Hinojosa. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor a los intereses de la patria. Como han cambiado el tono, ¿no? Ya no piden por favorcito como Adrián Sen. Ustedes saben, ¿no? ¿Cuál es la pena legal para la traición a la patria? ¿Quién es más traidor? Yo pregunto. ¿Las víctimas de la delincuencia o los que hacen leyes a favor de la delincuencia? Pero, miren, lo más grave es que esto en realidad es solo una nueva demostración de que este gobierno es títere del fujimorismo, porque esto es exactamente lo mismo que dijo la vicepresidenta del Congreso, la fujimorista Patricia Juárez, hace cinco días. Considerar hasta aquellas personas que están pensando en boicotear a APEC como traidores a la patria.